Les voy a enumerar y a decir el lema que acompañaba a estos carteles semifinalistas, que acompaña. El número 1, empezando por allí, por mi derecha, es el número 98 y el lema es Mu. El siguiente cartel seleccionado finalista es el número 145 y el lema es Sumérgete en la fiesta. Es una imagen de San Fermín entrando en un recipiente de agua. El número 3, el siguiente, es el seleccionado cartel al que le correspondía el número 213. Su lema es Me he quedado con tu cara. El número 4, está ya a nuestras espaldas, es el número 238 y el lema es Pintura sobre pared. El siguiente es el número 5, que correspondía al número 295 de todos los presentados. El lema es Corre. El siguiente es el número 6, que correspondía al cartel enviado con el número 390. El lema es 12 y cuarto. El siguiente es el número 7, que correspondía al número 467 de los recibidos. El lema es Cabeza de toro. Y por último, el número 8 y último finalista correspondía al 523 y el lema es San Fermín al cubo. A partir de mañana podrán votar todas las personas empadronadas en nuestra ciudad, en Pamplona, a través de varias vías. La web municipal, www.pamplona.es, la votación a través de urnas y papeletas en cualquiera de los centros de nuestra red CBBOX, en San Jorge, en Condestable, en Iturrama, en El Sánchez, en Mendillorri, Milagrosa y Jusla Rocha. O a través del teléfono de atención ciudadana, que como saben es el 010. En total, los carteles presentados han sido un total de 582, de los cuales 199 son de Pamplona, lo que supone un 34,20% del total. De Navarra son 305, lo que supone un 52,41% de la participación. Y hay que destacar la presencia de 16 carteles que proceden de fuera de España. Los carteles empezamos, como todos los años, una ronda por todos ellos, la totalidad. Primero se hace una selección general para la exposición, que tendrá lugar en esta misma sala de Conde Rodezno. Y la exposición se podrá visitar a partir de las fechas anteriores a San Fermín y hasta el 31 de julio. Y luego los carteles finalistas también permanecerán en esta sala desde el 7, desde mañana, día 7 de abril, hasta el 30 de abril, donde la gente podrá venir a verlos y depositar aquí su voto. O también se puede hacer el voto por internet o llamando al 010. A la hora de valorar se han tenido en cuenta criterios básicos y generales de diseño, como son que los carteles tengan un mensaje claro y único, que estén bien resueltos e integrados para la ilustración y la tipografía, que técnicamente sean reproducibles y que el mensaje sea universal y abierto a todo el mundo que se comprenda, aunque sean algunos más simbólicos, representan ahí lo que significan nuestras fiestas de San Fermín. Se ha hecho una selección variada en cuanto a que hay fotografía, hay pintura, hay diseño gráfico y buenos elementos tipográficos dentro de todos ellos. El jurado en general hemos quedado muy satisfechos por la variedad de la selección y la calidad de las obras finalistas. Y ahora esperamos también que sea del agrado de todos los pamploneses que tienen la oportunidad de votarlos, como les decía, a partir de mañana y hasta el próximo día 30 de abril.